El arco, abandonamos todo. El arco, abandonamos todo. Entonces empezamos a reunir, nos reunimos buscando ideas. La idea era formar una comunidad para difundir la cultura de nuestro pueblo toba. Y difundir lo que a nosotros nos hicieron en la provincia del Chaco. Mucha gente no creía, pero nuestro sueño era formar esa comunidad, a través de esa comunidad, buscar un terreno para levantar una casa como una casa de las culturas toba. Cuando menos pensamos, el 96 recibimos una noticia, que el ausubispado de la ciudad de Buenos Aires se enteró y nos adonó este terreno de cuatro hectáreas. En enero del 96, venimos con nuestros hijos y los chicos no querían volver más a Fuerte de Apache ni en la villa oculta de Matadero, se querían quedar a este lugar. Los mayores y los chicos decían este parecido a nuestra provincia, que es Chaco. Y empezamos a edificar nuestra vivienda precaria. Es el primer paso que hicimos. Hicimos la vivienda precaria. El segundo paso, hicimos el tanque de agua y la red de agua para todo alrededor del barrio que hoy estamos viviendo. Me decían los hermanos de los integrantes de esta comunidad, y ella decía, Clemente, parece que yo estoy soñando. No puedo creer que cinco años vivíamos en Fuerte de Apache. No teníamos terreno, no teníamos ni una planta. Y hoy tenemos nuestra casa, tenemos nuestra plantita. Eso es lo que la voz que se escuchaba a cada hermano que hablaba. Bueno, y de poco a poco se iba haciendo el barrio. Primero la red de agua, después los pilares, después hicimos los pozos negros. Todos trabajaban, los chicos, las mujeres, todos trabajaban. Porque todos queríamos tener nuestra casa. Bueno, cuando llegamos a terminar el encadenado, decíamos entre nosotros, ya vamos a empezar a hacer la pared. Cuando hicimos la pared, nadie, nadie de nosotros sabía manejar una cuchara albañil. Porque el único que sabemos nosotros, manejar el arco y la flecha, y manejar la mano con la artesanía. Pero el arquitecto decía, si las cosas que hacen ustedes es más difícil que esto. Y cuando nos dimos cuenta, terminamos la casa. Y la mayoría salimos albañiles. Y la mayoría salimos albañiles. Y la mayoría salimos albañiles. Y la mayoría salimos a la mitad de la tarde. Y la mayoría salimos albañiles. ¡Gracias! Bueno, vamos a tocar un poco de reggae compartiendo este día con los hermanos Tobas Es nuestra manera de decirles que desde ya compartimos esta conmemoración del último Día de Libertad sobre América Latina, sobre la Tierra No leyes, no limpiones, no repitas frases hechas Dios no castiga, ni da recompensas Esta es mi religión, mi religión es el Dios Ahora, venga a hablar, ¿no? El Señor que se toma el tren todas las mañanas Y voy habituado al bautismo de los copitianos Francisco Moreno Estaba como un cacique Este, eran los tiempos muy, muy antiguos Muy antiguos, muy profundos ese Yo sé bien, porque yo me imagino que ahora tengo 99 años Ya, ahora Entonces, entonces, este, Francisco Moreno Vienen a ser como mi tío, tío, propio vamos a decir Pero ese hombre, muy poderoso Él, entonces había uno que se llama Cacique Taibuyi Se llama un cacique Que se llama Taibuyi Que no quiso, que no quiso cesar de la guerra que hubo Quería seguir matando a los blancos Quería ser, quería, quería apoderar a la Argentina Vamos a decir También tenía mucho poder Entonces, un día Le dijeron al gobierno nacional que vaya Y que la manse es indio Porque entre cacique Entonces, se iba yendo para Para así, al Como dice En el campo Dapigem Dapigem dice que allá en el Má arriba, vamos a decir Má norte Entonces Se iba con cuatro soldados Indio Vienen a ser, representan como una policía Entonces Entonces él Él, este hombre Se iba con Con los Cuatro Este, soldados Para Para una Lo voy a decir Como para respaldar a él Para abarrar al cacique Entonces Se iba a la mitad Antes de llegar en Las Pampas del Indio Tenía mucha sed Él Con los soldados Tenía mucha sed Entonces Dice Bueno Este ¿Cómo? ¿A dónde vamos a conseguir el agua? Entonces agarró un látigo Un látigo Agarró Y le pegó En un árbol que se llama Algarroba Un tronco de algarroba Entonces le pegó Tres veces Tres veces le pegó Con el látigo Ese se llama Tiyu Uruguay Tiyu Uruguay Se llama En guaraní Tiyu Uruguay Entonces Tiyu quiere decir que Una iguana La palabra Tiyu es Es cola De una iguana Por eso Se vino Vino las nubes Todas amontonó Todas las nubes En el cielo Así en el infinito Entonces cayó Entonces cayó la lluvia Una lluvia Como le dice Un chaparrón Solamente A donde están ellos Fíjense el poder Que tenían ¿No? Entonces cayó Esa agua Entonces empezaron Entonces empezaron a beber A beber Entonces de ahí rompieron viaje otra vez Hasta llegar a ese cacique Tiyu Uruguay Hasta llegar a ese lugar Entonces cuando le vio El indio que venía Entonces Cuatro tenía acá Dos soldados acá Con Con garabina Tenía con garabina Ellos Y el cacique también Tiene su alma Entonces El otro cacique Tiyu Uruguay Que se le dice Allá estaba Se levantó Con flecha Con flecha de potencia Porque ese no se quiere amansar Ese Indio salvaje Indio salvaje Entonces Entonces dice El cacique moreno Dice A ver Déjenme más O cállense Quédense tranquilos Entonces Él Empezó Empezó de De tirar Flecha A aquí A donde está El cacique Entonces Y algo también Cuestión de arma de juego Tenía el otro cacique Entonces ¿Sabe qué Que hizo él? Empezó a levantar Este mismo pañuelo De manos De él Empezó a hacer así Y todas las balas Que venían Los proyectiles Que venían Tirando El otro cacique Este Se iba Allá arriba Y por allá Y le dice No hay ahí Tan lejos Cerca de mí Quédense Los soldados Y uno Y uno no escuchó Lo que dijo No obedeció La palabra Del cacique Entonces Uno se Se fue un poquito Más para allá Y ahí Le agarraron Los proyectiles Y murió Porque no Hizo caso El cacique Le dijo Que no salga Que no se retire Al lado Entonces La carga Cuando venía El golpe La carga Del otro cacique Entonces Le levantaba Esto Entonces Le dijo Bueno Le dio la orden Le dio la orden Le dice Bueno Vamos a hacer juego Entonces Empezó a tirar Ya Le toca a ellos Ya Entonces Empezaba Pero Quero dos Tres soldados Nomás quedó El otro murió Por 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 Desobediente Entonces 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 Murieron muchos indios Porque estaban Los dos caciques Peleando Entonces Dijo Bueno Levantó la bandera El cacique Levantó la bandera Emman Quiere decir Que se rinde La palabra Emman Ese es Indio Este La bioma De aborigen Estoba Emman El otro cacique Entonces Entonces Le dijo Bueno Nosotros no entregamos Ahora No entregamos Ahora Entonces El cacique Se fue Y abrazó El otro cacique Le abrazó Porque Él se rendió Entonces Entonces Todos los indios Que se quedaron Con vida Echaron la flecha Abajo Todo Ahí Se unieron Se unieron Como hermano El cacique Moreno Este hombre Poderoso Un hombre Poderoso Yo quisiera Encontrar un hombre Que Que hace Llover Ninguno Ninguno Capaz que el papa También no va a hacer Mi nombre El nombre Del hermano Moreno Y mi nombre Me llamo Francisco Almirón Mi nombre Pero el nombre Verdadero Es Francisco Pichón El nombre Verdadero Entonces Creo que Hasta acá Hay más Historia Pero después Vamos a contar Lo que pasa ¿No? Vamos a cargar Nos vamos a hablar Un día Nos vamos a hablar Un día Pero Mientras que usted Venga Le voy a dar Una Lo que yo He visto Mi vida Entonces Por eso Por eso Entonces Hasta acá Está ¿Está Acordido Ola? No me acabe Un poco ¿Está Ahí? Ahí Ahí va Queriendo Está serio Que van a adivinar Que este Está acordido La canción que voy a cantar El chajá Y el zorro Lo de siempre El chelala Bueno La canción es así Se lo que yo 한 la canción Sí Hay más No me acabe Si formas No me acabe No me acabe Ellos ¡Gracias! 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 a nuestro Presidente, a nuestra mano ha sido desentida, al Señor que esta próxima semana queremos con nuestro Presidente para la gloria de Jesús que tú nos da esa honra ese privilegio que Dios está con él, Padre gracias en el nombre de Jesús que la vamos y que la decimos bendicimos Señor estos camarógrafos, bendícelos Padre bendícelos Señor la familia Padre, bendícelos en el nombre de Jesús que esté la paz y el gozo y la alegría que Dios le bendiga muchas gracias mi pastor, que Dios le bendiga y que nuestro país Argentina siempre sea bendecido para la gloria de Dios, decimos Argentina es para Jesús como dijo nuestro Presidente levántate glorifica a Dios ¡Gracias! 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 Para manejar una comunidad hay que sentir bien el espíritu de nuestros antepasados. Porque son la única forma y la origen que quiere ser representante de una comunidad, quiere ser un líder de una comunidad. Tiene que sentir el amor de un pueblo y tiene que sentir el espíritu que dejaron nuestros antepasados para poder organizar una comunidad. Y esto siempre digo, que esto no quita de ser toba, al contrario, yo con esto estoy agradecido de que esta comunidad hoy tenga su techo y mis hijos hoy tienen a dónde vivir. Y hoy, hasta yo mismo a veces no creo, a veces toco la pared que hice y parece que no puedo creer que la casa estaba hecha por mí y por mis hermanos y por los integrantes de la comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.